Ale... Señoritos, vuelvo a estar aquí Esto si que es extraño Vamos a ver... Tren... Y a seguir Hay que acabar esto, que si no el marcelón me esta pidiendo mando para... GTA... Así que aqui rapidito ¿Qué pasa? ¿Te puedes ver bien? Sí, muy bien Yo he viajado desde el océano para perfectar mi fuente, que la legendaria tiene. El peor, la espada, ha sido en mi familia por generaciones. Que puede enfrentar a cualquier hombre o hombre. Esta tierra es la mejor manera, eh. King's gone. La gente de ahí. La tierra se vende por ningún lugar mejor. El tío me gusta, este tío me gusta. Me gusta más tu espada. Podría ir a subnivel, pero creo que me pide mal. Me han dado un arma de jinete, pero bueno. Bueno, he caído dos sitios de ayer, ¿no? No, he venido de aquí. ¿Qué hay aquí entonces? WTF, se me ha quedado como bloqueado. Ha sido lo pronto, ¿no? ¿Y aquí qué hay? Tancotilladores un poco mancos, pero casual. No pensé que haya nada. Bueno, pues vuelvo para acá. Hasta luego, hijo mío. No me acuerdo ni de tu nombre. Uuuuh, baby. Casi me caigo. Una palanca. Aquí hay una... ¡Fuck you! Esto está cerrado. ¿Por qué? Aquí hay una escalera. ¡Jaja! Me he vuelto como sube. Oh, hostia, ya está esta mina. Gracias a cómo se va. ¿A quién podría subir así realmente? No, verdad. No, verdad. ¿Qué estoy viendo? Esto es una zona de pelea. Para encender a ese. ¿Quién de vosotros se activa? ¿Qué cojones ha sido esto? ¿Ah, sí? ¿Qué clase de cheto ha sido esto? ¿Qué clase de cheto ha sido esto? No. Ya he habido por aquí. Sé que había un fantasma, pero... ¡Ouuh, dame, sudo! Hace tiempo que no te veo a ti. Desde...? Mordor, creo yo. Tranqui, tronco. ¿Qué clase de trampa ha sido esto? ¿Cómo puedo identificar un cofre bueno y un cofre no? No puedo. Lóete el mercenario. Mira, ya que estás aquí. Vente para acá conmigo un rato. Hazme compañía. ¿Qué te pasa en los ojos? Hijo de mierda. Me mola cómo va. Doble... Bueno, es malo. Bueno, a primera vista, al menos. ¡Viejo martillo! ¡Un martillaco! Esto que yo quería. Un martillaco. Yo soy un martillaco. ¡Campana de caiza! ¡Espadón de alma! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah, sí, la espada de munición! ¿Dónde está el martillo de caballero? Y la campana de caiza. Eso es lo que yo puse. ¿Por qué me gustas? ¡Ah, amigo! ¡Es para magia! ¡Es para magia! Bueno, bueno, bueno. ¿Manzario? Usted y yo vamos a ir. por aquí donde parece ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué vuelve? es decir ¿tú puedes ver eso de aquí delante mío? yo a este bicho lo acabé odiando de hecho, ayer o sea en referencia a cuando he grabado esto y cuando se ha subido el vídeo he vuelto a ver el día en que me metió una paliza este bicho de una coza o sea, ¿por qué vuelve a estar aquí? ¡WAKA! a ti sí que te ha metido una hostia de la buena ¡Hola amigo! ¡KAME! ¡KAME! no me deberías poder dar aquí detrás la columna ¡Ehh! ¡Mi vida! ¿Qué ha pasado? ¡Pero que no me da ni cuenta! ¡Curación al máximo! ¡No la sacas! ¡Pero si no está ni delante Julio se aprovecha del bug ¡Hijo de puta! ¡Luet! a ver, no te pago para que te quedes aquí mirando ¡Haz algo! ¡Por el amor de Dios! ¿Llevas dos escudos de no sé qué? ya sé que eres pariente de Hubble y toda esa mierda ¡Pero hagas algo! ¡Qué buenos recuerdos me traes de bicho! ¡Luet! te pago por que hagas algo no es posible bueno ¡Así! ¡Hijo mío! protector de Groover ¡Hijo de puta! por la espalda amigo, bueno si funciona para mí algo ¿Qué estoy viendo aquí arriba? ¡Ahí va! ¡A ver! me mola mucho ahora que lo veo me importa mucho esta sala voy a hacer una foto y todo oye usted es que te estoy viendo ¿este sitio que coño es? es una recopilación de recopilación de todos los bichos ¿WTF? y me abandona hijo de puta ¡Oh! ¡Déjum! son ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Viene el otro! ¡No, no, no! eso es el último que queremos vamos a pelearnos aquí abajo ¿Por qué me he abandonado la lucha? No has completado la tarea, tenías que venir conmigo hasta el final. Yo estaba en el jefe, era como las putas garagolas. No lo entiendo, hijo mío. ¡Bimba! No es mal que tengo un escudo de la hostia. ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡He captado el mensaje! ¡He captado el mensaje! ¡Que no lo parezca! ¡Golpe rápido! Hijo mío, usted y yo tenemos problemas, ¿vale? No hay comunicación en esta relación. Hay que intentar... ¡Toma! Creo que he visto un cofre. Dicho cofre, ahora me pertenece. A no ser... ¡Vete a la mierda! ¡What the fuck! ¡No! 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 ¡Oh Dios! ¡Que asco! ¡Esta escupió a tu tía! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esto está mirando! ¡Esto será! ¡Me hacen 360! ¡Esto eres bueno en realidad! ¡No se que hace! ¡Míralo! ¡No se que me das! ¡Nodachi! ¡Eso que... ¿Dónde caballó negro? Esto me acuerdo... ¡Nodachi! ¡Que nada caballó negro! ¡¿Qué cojones?! ¡Eso es una nodachi! ¡Me han choqué de un arma! ¡Pero qué arma! ¡Eso ha hecho que da un arma! Y aquí tenemos otro cofre, que seguramente serás... ¡Eres bueno! ¡Qué raro! Tormenta de fuego, ya hemos ganado. Diría yo... ¡Tormenta de fuego! ¡Es fan de alma! ¿Qué cojones es la Nogachi? En fin... A ver, cae de aquí. ¡Nada! ¡Oh, no! ¡No, no, no! Bueno, hay un copitán de estos de mierda, pero... Esto de aquí arriba... ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto no se puede abrir ni nada. Esto es demasiado. Hemos cambiado de ruta, ¿vale? De este vídeo ha sido golpe. ¡Mira, mira, mira! Es que... No sé si lo podéis ver. Va a volver a la vida... Al primer pie que pongo aquí abajo. ¿Cómo se te ocurre hacerme esto a mí? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué le he dicho! ¡Adiós, colegui! ¡Ah! Es una gárgola, ¿no? Como la antigua, ¿eh? ¿Te puedo cortar la cola? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Te puedo cortar la cola? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Lo he visto, lo he dicho, y ha ocurrido. Oh, 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 aquí abajo hay una caída. Un momento, esto es el principio. Y aquí está la hoguera. Entonces. A ver, ¿cómo explicamos esto a estas dos? No es que sea muy fan de... Vamos a hacer un cambio en nuestra estrategia usual. ¿Tengo flechas? Es la pregunta del siglo. Flecha de fuego. ¡Dios! Vamos a ver. Voy a buscar un arco. El arco marino. Me acuerdo que era este. Este es bueno. Vamos a ver. vale, tu por donde? itchit! te jode casi pero no será el desierto vosotros que? tengo la baja sensación de que esto se puede disparar en algún momento y esto debe ser llamadme loco oye! tu cazavantasmas poco no? ala muy bien! esto empieza a ir viviente en popa un fragmento frasco de estos esto si que muero y si abro esto estoy justamente en el lado de la hoguera esto empieza a gustarme mas que? que estoy de la intelix central no! se ha pirado! me cago no WTF? mira! me pone no he visto nada WTF? 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 me marca todo lo que tengo y todo lo que no tengo WTF? esto es muy raro! que ha pasado aquí? WTF? 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 que me marque lo que me queda y lo que no. Así cuando tenga que explorar tiene que hacer tosicas. Puerta del rey y de Anderic central que es donde estaba. No está mal. A ver, el colegui se nos ha tirado. ¿Dónde? No lo sé. Pero hay que volver por aquí. Ostia, pues no valen las fetas estas rojas aquí bien puestas. ¡Pero que cojones! Ah, eras tú todo el tiempo. Hace daño verlo en primera persona, eh. ¡Siii! Esa flecha aquí atascada en medio del aire. Le dan hitbox. ¡Joder, hermano! Te ha gustado, eh. Pobre Claymore. Nunca acercará su destino de reemplazamiento por un arco. Otra vez tú, tío, que está montando de mierda, eh. Es de Brahe. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Paso de ti. Esto debería abrirse de alguna manera. Preguntas, ¿cómo? Esto por aquí no hay nada. Hombre, debería haber el caballo, pero mejor para mí. ¿Dónde debo ir ahora? No hay nada. ¿Qué debo hacer? Vuelve a estar el míster aquí. Luet. Mercenario. Tengo que encender lo que había aquí dentro, ¿no? Es que no hacen nada. Hijo mío, ¿cómo hago esto yo? Llamadme, loco, pero me estoy dejando algo. Paso de ti, Luet. No me lo parece el caballo. Ya es algo bueno con mi. A ver. Paso de ti. El ascensor. En eso está pensando ahora mismo. Digo, me estoy dejando algo. Estoy vindo para aquí y para esto. Debería pillar el ascensor. A ver, ¿qué hace? Esto aquí es. La caída es mortal. WTF? No puedo. Eso, no puedo. Lo pongo. Ay... Le pongo... ¿Pero dónde está? Yo esto no me lo he pasado entonces. ¿De qué? Aquí arriba hay más cosas. ¿Y si te pego un flechazo? ¿Aquí al centro? ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué cojones debo hacer aquí? ¿Qué cojones debo hacer aquí? En el escenario 20 para cada momento. Así por alguna razón. Ya sé que no te mola que te contrate, pero te jodis si bailes. ¿Te puedo pegar aquí? Vamos a ver esto. Están todos mirando hacia un lado. Menos estos cuatro que están aquí mirando a la puerta. Aquí ya creo que no me cuadra. Vamos a ver. Si voy para arriba, no hay nada. De hecho, eso está este tío y los hermanos... ...ahí arriba. ¿Qué debe ser? ¿Qué debo faltar? ¿Qué me estoy dejando? ¿Será algo tan obvio? Aquí hay una puerta y aquí al lado contrario no hay... ...puerta. ¿Seguro? 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 ¡Luet! Tío, tenemos un problema. ¿No tendrás tu mapa o algo? ¿De aquello de... ...una guía o algo, no? ¿Por dónde ir? ¿Cómo que te voy a completar? Pues no has hecho nada. Puto Luet de mierda. Luet, das asco. No hay otro aspecto, pero das asco. Luet por la secundaria, no hay nada. ¿Qué debo hacer? El otro tío se ha pirado encima. Lo que vete a saber lo que significa. ¿Puedo ir ya otra vez al trono o así? ¿O qué? ¿Esta puerta qué coño es? ¿Por ahí te vas? Tú eres una gálvula normal y corriente del uno. Mira. Un poco más extraña, pero... No tendrás tú. A ver, no quisiera irme ya a un DLC para pasar el rato. Ya no tengo ni puta idea de dónde. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Podría volver al principio por aquí? si salgo por aquí vuelvo a la ¿tú por dónde? pues nada lo dejo aquí hasta otra ¿tú por dónde?